¿Te imaginas cruzar todo el Atlántico y llegar a Europa en un crucero? Hay muchas compañías que brindan ese recorrido. El viaje inicia desde Miami en el mes de mayo y dura 13 noches, recorriendo muchas ciudades antes de llegar a Barcelona. El crucero recorre durante 7 noches el Atlántico hasta llegar a Punta Delgada, Portugal, luego recorriendo Lisboa, Cádiz en España, Málaga, Cartagena en España también, y hasta llegar a Barcelona. Los paquetes de crucero Disney incluyen las habitaciones totalmente decoradas, variedad de opciones de comidas, el club para los niños, entretenimiento variado como películas, fuegos artificiales y shows al estilo Broadway, encuentros con personajes, destinos inolvidables y muchísimo más. Este año se está festejando los 25 años de los cruceros y tendrán una super fiesta en medio del mar. El total de este paquete estaría costando desde 5.262 dólares por dos adultos y dos niños menores de 10 años en una habitación interior. El paquete lo podemos ir reservando con un 20% y terminar pagándolo hasta en 60 días antes de tu viaje y con cero intereses. Nosotros somos Travel Planner certificados por Disney, así como de otras compañías de crucero y podemos ayudarte a plenar tu viaje soñado sin ningún costo adicional. Envíanos un mail a enfamiliaaventuras.com y con mucho gusto te ayudaremos. Si te gustó no te olvides de compartir y etiquetar a tu viajero favorito. Para más info anda en la descripción de este video.